Salud Un gran caballero y un mejor amigo Inspira el respeto, sabe de la noche Y sabe de verdad Una cicatriz Calla su memoria en los viejos recuerdos Noches de parranda y de caravana Con buenos amigos En su largo andar Él también fue un ave Y voló mil noches Por el polvo blanco del camino oscuro Lo vieron pasar El hombre es una corrente Un muchacho de la noche Un bohemio Un artista en el amor Con mil sueños El chamuyo de señor Es un gigante El hombre es una corrente Tengo ganas de volver A enamorarme Entregar mi corazón Mi cuerpo entero Pero tu recuerdo Viene a onestar Y me susurra en el oído Y me susurra en el oído Y me susurro en el oído Y me susurra en el oído Que si no está, no sé vivir Que este dolor me va a matar No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte y ya no puedo Y he tratado de olvidarte y te juro que no puedo He tratado de olvidarte y ya no puedo Me pido reír y me pido por mi cumplido Todo el amor de mis entrañas En mi cuerpo y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Soñar contigo Un sueño de amor Ver tu ropa tirada en el suelo Y sentir que me quema tu fuego Soñar contigo Un sueño de amor Y ya nunca despertar De mi sueño de amor Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Nos dos inventamos La aventura del amor Llegaste a mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Quiero que tu manos se abierta Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No, 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 no No me quites este amor Déjame saciar mi ser Que no te quiero ofender No, 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 no No, no, no No me quites este amor Quiero abarca hasta morir Yo sin ti no sé vivir ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Yo me siento el primer actor Y tú eres mi reina Mi actriz de primera Y este año lo escribí para ti Y al final de la historia serás Solo mía, mi reina Me sorprendió la mañana pensando en ti Será que no me alcanzó El rato de amor Que viví contigo Que noche más linda A un enamorado Tu cuerpo fue el mío Tu piel, tus caricias Y todo el amor Qué bonito Qué bonito, qué bonito Soñar contigo Aunque se amó en un ratito Pa' robar tu amor Qué bonito, qué bonito Hoy me encuentro solo Soñar no me cuesta nada Y meter tu amor Oh, 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 oh Y sabes que me desespero Amada mija, ¿dónde estás? Amada mija, ¿dónde estás? Amada mija, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Solo con mi pena Solo es mi condena Solo con mi pena Solo es mi condena Oye, te hablo desde la misión ¿Qué tal la zona? Pasa lentamente Yo estoy aquí en la cárcel Cumpliendo mi condena Ella en la calle La gente está esperando La fiesta patronal Es tomar la noche entera Arrepentido de todos mis pecados Quiero mi libertad Quiero estar en la calle Ruba cielo, me tenga compasión Se pierde de mi vida De todos los penados Ruba cielo, me tenga compasión Se pierde de mi vida De todos los penados Quiero mi libertad Porque no aguanto más Quiero mi libertad No quiero soledad Quiero mi libertad Porque no aguanto más Quiero mi libertad No quiero soledad Quiero mi libertad Quiero mi libertad Oye Porque no aguanto más Estoy afuera, estoy acá No quiero soledad Quiero salir Quiero mi libertad Quiero gozar mi libertad Quiero mi libertad No quiero soledad Quiero mi libertad ¡Ah! ¡Excelente!